¿Qué es el Poder Legislativo? Rendición de cuentas, salud, economía, educación, seguridad y justicia, derechos humanos, desarrollo social, entre otros. Se logró por primera vez en San Luis Potosí contar con una ley de protección al ejercicio del periodismo. Asimismo, el Congreso local fue pionero en expedir una ley de prevención y seguridad escolar, tras el alza en casos de bullying, mismos que fueron a la baja tras la implementación del nuevo ordenamiento. Otros de los temas importantes que hoy se han transformado en nuevas leyes son protección civil, obras públicas, prevención de incendios, fomento al desarrollo rural, registro público de la propiedad, competitividad, administración de bienes asegurados, régimen de la propiedad del condominio, así como la donación de órganos en materia de salud. También se legisló en beneficio de las mujeres potosinas consolidando la ley para igualdad entre mujeres y hombres. Se puso principal atención para adecuar el marco legal a las exigencias del nuevo sistema de justicia penal consolidando leyes como de la Procuraduría, de Mediación y Conciliación, Solución de Controversias, Protección de Personas en el Proceso Penal, de la Defensoría, Ejecución de Penas y la Ley de Víctimas. Por primera vez en su historia se dotó al Estado a través de la Ley Electoral y de Justicia Electoral para comicios con candidaturas independientes, mayor fiscalización, reelecciones y demás atribuciones en pro de la democracia. Lograr la igualdad y el respeto por los derechos humanos ha sido una constante para la sexagésima legislatura. En base a ello se construyeron diversas leyes. La Ley de Migración que garantiza la protección de los derechos humanos pese a la condición migratoria. La Ley de Justicia Indígena, misma que reconoce el derecho de los pueblos y comunidades a aplicar sus sistemas normativos para la solución de conflictos. Otra de las exigencias más recurrentes en materia de derechos humanos es respecto al actuar de los cuerpos policíacos. Hoy ya está vigente el ordenamiento para el uso de la fuerza pública. Durante este tiempo se endurecieron las sanciones respecto a la venta de bebidas alcohólicas a menores. Además se expidió también la legislación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la cual se encarga de garantizar una vida digna y un bienestar integral para los infantes. También se abrieron espacios para la protección y cuidado del medio ambiente. Reflejados en la Ley de Protección de Árboles, misma que regula la poda, tala, forestación y deforestación con la finalidad de oxigenar correctamente la ciudad. De igual manera se cuenta ya con un ordenamiento que previene y mitiga los trastornos referentes al cambio climático. Además de los nuevos ordenamientos, se aprobaron importantes reformas a la Constitución Política, a diversas leyes y Código de Procedimiento Civil y Penal con alto impacto social. Se endurecieron las penas en la Comisión del Delito de Privación de la Vida a Mujeres, Delito de Trata y Ciberdelitos, así como las realizadas con el fin de tipificar el maltrato animal. Se declaró el acceso al agua como un derecho humano. Se impulsó en las leyes apoyo a través de becas a jóvenes destacados en algún deporte profesional, apoyos para que mujeres embarazadas concluyan sus estudios. Mayor protección a la mujer y bebé durante el parto y puerperio. La reforma importante para el beneficio del bolsillo de los potosinos significó la eliminación del impuesto de la tenencia. El trabajo de estos tres años se traduce a más de 300 sesiones celebradas, casi 2.000 decretos expedidos y 3.000 intervenciones en tribuna. Pero el verdadero trabajo para la sexagésima legislatura es ser testigos de mejores oportunidades para los potosinos, igualdad, impulso al desarrollo económico y social, seguridad, justicia y mejores servicios para todos. Somos Congreso del Estado, un poder ciudadano.